Y bueno amigos, siguiendo por nuestro recorrido en San Juan del Río, la noche ya ha caído, pero esto no significa que aquí todo termina, al contrario, vamos a seguir conociendo más de este gran municipio a través de los recorridos nocturnos que ofrece la dirección de turismo de este municipio. La Coordinación de Turismo de San Juan del Río ofrece al público una serie de recorridos nocturnos para que la gente pueda conocer un poco más de la historia de este gran municipio, así como algunos de los recintos que se han podido rescatar o mantener con el paso de los años. Al mismo tiempo que uno conoce estos lugares y se transporta en el tiempo para conocer acerca de los acontecimientos ocurridos, uno puede divertirse y pasar un rato agradable, esto debido a la gran e interesante propuesta que se ofrece. a todas aquellas personas que participan en el recorrido, nos referimos a las representaciones de los mitos y leyendas, que sin duda alguna son una forma bastante atractiva de divertirse y aprender al mismo tiempo. Un grupo de jóvenes actores, pero de gran experiencia, energía y motivación, son quienes nos llevan a vivir y conocer algunos de los datos históricos y relevantes de este municipio a través de esta singular y bella forma de expresión. Se cuenta con recorridos también por el día, pero estos recorridos nocturnos coloniales, es sin duda una actividad que usted no puede dejar pasar en cuanto usted tenga la oportunidad. Podrá ser guiado por un singular personaje endiablado, a conocer de cerca las leyendas que dentro de San Juan del Río se han formado por el paso de los años, como el caso de la Catrina, las poquianchis, las brujas, la novia dejada, la llorona, de la carambada y de alguno que otro singular personaje que con el tiempo, lo que pudo haber sido su pena o su desgracia, ahora es parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Los recorridos coloniales nocturnos, una experiencia que tienes que vivirla para poder contarla, tal y como se han mantenido vivos estos mitos y leyendas con el paso de los años. Y bueno, así es como ha concluido el día de hoy estos recorridos coloniales y nos encontramos aquí con los actores principales, su nombre y personaje. El padre Pereira. Ricardo Rosco, el niño héroe. La muerte de Gustavo Reyes. La carambada. El diablo. Jorge Abraham Cardoso Guerrero, el niño del puente. Ok, y bueno, Gustavo, platícanos un poco de cuál es la finalidad de este recorrido, qué es lo que aporta en sí a la gente que participa en él y que viene con todos ustedes acompañándolos. Bueno, principalmente los actores profesionales son, a pesar que son jóvenes, son bastante impetuosos y hemos recopilado todas las leyendas que tiene San Juan del Río para convertirlas y adaptarlas a teatro en locaciones lúgubres que son casonas de San Juan del Río, donde se cuentan leyendas que han trascendido de familia en familia, boca en boca, hasta nuestros días y las hemos arreglado para poderlas darse a la gente. Es un tesoro patrimonial que tenemos los sanjuanenses, tanto nuestras locaciones a todos nuestros edificios coloniales, así como nuestras leyendas. Así es el día de hoy en el programa, pues hemos recorrido y conocido más a San Juan del Río y ahorita en la noche estamos viendo una manera más divertida, entretenida y propositiva de conocer las historias y sobre todo la misma historia de San Juan del Río. Por ejemplo, ustedes como actores, participantes de esto, ¿qué creen que es lo que aporta su personaje, pero también el mismo recorrido? Yo creo que aporta información al turista, también puede ayudar al turista de esta forma que conozca a San Juan y es una forma de divertir a la gente que nos visita. Sí, además es una segunda opción de entretenimiento y con un nivel cultural, o sea, se le ofrece a la población algo que vale la pena y que tiene un aporte cultural y da a conocer también nuestras tradiciones, nuestra forma de vida y lo que se ha creado a lo largo de San Juan en estos 475 años. Sí, es como les decía, hay bastante vida nocturna también en San Juan del Río, hay antros, hay cafés, hay restaurant, pero esto es una forma divertida, también alterna a esta cultura y conocer más de la historia y qué mejor de esta manera. ¿Ustedes algo que quisieran aportar? No, pues nada más los invitamos a que nos acompañen todos los viernes y sábados a las 8 y media aquí en el Jardín de la Independencia, pues se van a pasar un rato muy agradable y van a tener un buen entretenimiento y sano. Señor Diablo, pues nada más, también invitado a la gente a que conozca 475 años de historia en este San Juan del Río, no fue un pueblo que nació de la nada, hay mucha historia y muchas leyendas por contar y conocer en San Juan. A ver niño, ven acá mano, a ver, ¿tú qué nos quieres decir? ¿Tú traes? ¿Qué quieres decir a la gente de San Juan y que nos están viendo también en otros estados de la República en este momento? ¿Para qué vienen aquí a San Juan del Río? Pues para visitar principalmente nuestros atractivos, culturas y que sepan tantito de nuestra historia. Bueno, como él lo dice, este mismo programa es para conocer más de nuestro estado y pues no solamente la gente que vivimos aquí, a veces no conocemos realmente la historia y como se dicen, las leyendas que es lo que ustedes aportan de una manera pues divertida y alternativa, ¿no? ¿Algo más que quisieras comentar, Gustavo? No, nada más, o sea, cuando vengan sus familiares a visitarlos, pues mándenlos a los recorridos todos los viernes y estados a las 8 y media de la noche y visitamos, los entretenemos. Es un plus más, es un atractivo más que tiene San Juan del Río, hay que aprovecharlo. Mucha gente de San Juan nos ha dicho, hemos visto San Juan de otra manera y es un esfuerzo que estamos haciendo todos y hay que estar bien orgullosos de esto, ¿no? San Juan del Río, de nuestras leyendas, nuestras tradiciones y hay que, pues, contarlas a todo el mundo. Y bueno, pues, el día de hoy ha sido todo en rutas, rumbos y rincones desde San Juan del Río y pues con todos estos expertos, actores, nos desvimos en esta ocasión. Señor Diablo, venga para acá. Un segundo. Algo para todos nuestros espectadores en caso de que ven rutas, rumbos y rincones. ¡Ah! Sigan apoyando el programa, conozcan San Juan del Río, conozcan todos los rincones queretanos. Que al igual que San Juan, Querétaro en general, tiene mucho que ofrecer. Muchas gracias.